Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo hoy de WorldRide Champions League 6, antes de ver sus X-Rex. Como siempre, haremos dos etapas en este vídeo, elegidas aleatoriamente, y la primera ha tocado esta de Portugal. ¿Qué tal, X-Rex? Muy bien. Como siempre, ya sabéis que podéis dejar like en el vídeo si os gusta, le ha ido muchísimo con el canal, y suscribiros si aún no lo estáis para no volver a los próximos vídeos. Nada, esta etapa no es muy larga, la verdad, en Portugal, pero tiene sus curvas bastante complicadas. También decir que, recordad que esta semana sobre todo estaré mirando los vídeos del WorldRide Champions League, si tienes bastantes likes y demás, con lo que también lo podéis compartir para que te hagas visitas, con la gente que sepa que le gusta el juego, para que la serie tenga más episodios, o continuamos con estos... tres que vamos a subir por semana. Ya que hemos bajado de los... del episodio diario. Pero bueno, si no, continuamos así y ya está. Y no, pero... ¡Uff! La verdad que el juego después de tantos episodios... Es que te has perdido, tío. He pasado las curvas ahí al máximo, eh. ¿Qué te hagas? No, ya, aquí ya me he pasado un montón. Yo solo esa curva no la he visto, ¿y si? Sí, pero... No sé si hacer. Cuando se pisas a fondo, la vista se ha cerrado. Que se tierra, que se cierra y no se tierra nada. Y ya se va a acabar. Y que rápida, ¿eh? Era en tres kilómetros por el día. No, gente, güero. Joder, me he dejado conmigo en esa ropa. ¿Qué ha gustado esto? ¡Apreta más, coño! ¡Apreta más! ¿Quién gana? No quiero darlo, eh. ¡Hala! ¡Haceis acabado! ¿Qué cojones, tía? ¿Por qué le ha apretado a la última? ¿Qué es lo que es posible? Tía, cabrón, hay... En serio, empate, eh. Estoy flipando. No, tía, esto es imposible, venga. ¿Qué va la otra vez? La revancha. No, tía, he pasado esa. La de Finlandia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Si le pasas la última culpa a toda la castaña en el podido. Pero ahí va un poco a otra vez. Sí, claro. Qué remontada, tío, eh. Hostia, la remontada te he metido. No piso en la fondo. Por eso me dejo de gas y la curva. Yo he pasado bien la curva, eh. No he perdido ningún momento, ningún segundo. Ahí es que me abierto en el salto. Una mente puede ser perdida. De noche, ¿no? Sí. Como brilla. Hay lluvia, además. ¿A ver lo que pasa? ¿Seis kilómetros? Sí, no es muy largo. Pasa que es Finlandia y es... tierra. Ah. Lo hacemos con una cámara diferente. No. No, no, no quiero morir. Ni lo pierdo. Es que de día, de noche. Si fuera de día, vale. Es que de noche no se ve nada. En primera persona. Ya, tienes que jugar muy bien. Dejáselo con crack. Por cierto, a veces mucho pa verano. Pero comentando así. ¿Sabes que es hoy el trailer del VIRG4? Recuerdas Long Fox? Sí, el de otro trailer. Ya que es de vale. Sí, bueno, hace lo de, bueno, te lo comento aquí, pero en el canal crea, lo del editor de circuitos, poder hacer como lo del Transmonía, crear circuitos infinitos. Joder, pero si hay un montón, no sé. Si ponen aleatorios, bueno, hay un montón, ¿sabes? Como el Transmonía. Y que pongan la pantalla dividida en local, no como el T-Dali, que la tenía solo en el online. Oye, uno de esos pequeños errores, la gente se habrá fijado, ¿no? Y las corregirán. Era el primer juego en pantalla dividida. Estaría guay solo por esto, ¿sabes? Por lo de que hacemos, jugando así, el discurso de Transmonía, lo que intentábamos. Oye, guay. Bueno, y a veces podrían hacer lo de a la faz, ¿sabes? Si Transmonía lo tienen. Donde se crea hay curvas súper raras y hasta. Sí, sí, según lo que han hecho ellos va a ser así. Va a ser que puedes hacer infinitos, hasta que pueden tocar infinitos. Me supongo que tú también los podrás hacer en el editor, pero lo interesante es que te los hagan juego y jugar rápido. Júbal de las personas. Guay, ahí hay gente. Bueno, pues si tiene pantalla dividida, para quien le interese, pues lo traigamos al canal. Y si no, pues ya os informaremos. Hay mucha gente que tiene interés a la verdad. En una pantalla dividida. Eso dirá algo en un juego, ¿sabes? Que no se confía. Hay balance en hacerlo. No. No es fácil pasar que hacerlo. Veremos si el Playcast 2 lo hace, porque si no, ya se puede entrar a su juego. Pues mucha cosa que no hace meta, sigue siendo lo mismo que el primer Playcast. Pues gráficamente sigue siendo la misma generación de consoles, por lo tanto. De hecho, yo creo que con esos gráficos que tenía Luno se nota la diferencia de los gradoos. Tres años después. Pero bueno. Y visto cómo está el panorama, ya os decimos que nuestra opinión es que ni Dios se compre el Gran Turismo Sport. ¿Las cabrón? Sí, se acaba. Sí, se ha ido pasando. Nuestra opinión es que se compre el Gran Turismo Sport. ¿Recuerdas por qué? Pues sigue siendo la misma mierda de siempre que ya. Sí. No es ni simulador ni es nada ese juego. Que para eso hay mejores juegos, ¿no? Sí, por eso. Hay mucha competencia hoy en día. Y bueno. Y pues nada, hasta aquí la de la etapa de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y sabéis que podéis dejar likes y es así que ayudad muchísimo por el canal. Y suscribiros si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima.